El Bogotero llama la Simba 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 El Bogotero Basic Con este ritmo me están gozando, con este ritmo me están gozando Sabroso ritmo de Tupao, y el conjunto de San Fernando suena la timba con el bongo Hay un conjunto que están gozando, con este ritmo me están gozando Sabroso ritmo de Tupao, y el conjunto de San Fernando suena la timba con el bongo Ven a la timba primero, ven a los cueros, ven a los cueros Ven a la timba primero, ven a la timba mira que me muero Ven a la timba primero, ven a los cueros reyes como un sero Ven a la timba primero, ven a los cueros pa' que con el cielo Ven a la timba primero Oye mundo de corcha, suéllame los peros Pa' que goce el fondo y la cima Mira como se ve el mundo de corcha Claro, amigo, claro Mira como baila angelico, abrazo Mira como baila angelico, abrazo